Bueno, antes de nada, dar las gracias a la organización por haberme llamado para hacer esta intervención, así como, por supuesto, a la Casa de Velázquez. Los ingenieros realmente desempeñaron un papel fundamental en la construcción de la arqueología. Ya desde el siglo XVIII los ingenieros se encuentran ahí, quizás no tanto haciendo planteamientos teóricos, pero sí en cuanto a la difusión de todos estos conocimientos que están ahí y a la práctica arqueológica. En un primer momento, ya desde el siglo XVIII, el surgimiento del paradigma histórico-artístico, en el nacimiento de este paradigma, los ingenieros desempeñaron un papel fundamental. Ya en 1738, cuando Carlos VIII de Nápoles, que posteriormente sería Carlos III de España, encarga al ingeniero militar español Roque Joaquín de Alcubierre, en un primer momento es con el fin de encontrar, pues, estatuas, encontrar diversos restos que puedan llevarse a su palacio, pero posteriormente, a pesar de que hoy nosotros veríamos sus métodos de excavación, desde luego haciendo unos túneles y entrando, pues, bastante salvaje, sin embargo, ya surge unas nuevas maneras de trabajar, unas nuevas maneras de hacer. Veremos que esta hay, primero en Herculano, luego en Pompeya, la muerte de Alcubierre, le sucede otro ingeniero militar español, Francisco de la Vega, y luego, posteriormente, un hermano de él, en 1804. También, quien ha estudiado esto bastante, ha sido tanto Gloria Mora como Jesús Salas, la búsqueda de Munda Pompeyana, pues, por una parte tenemos a los hermanos Oliver Hurtado, pero, por otra parte, tenemos al proyecto hispano-francés, liderado precisamente por un ingeniero, el coronel Stoffel, que va a desarrollar y va a llevar allí una serie de trabajos en la búsqueda de esta Munda Pompeyana, pero, además, una serie de planimetrías, de planos, que hoy en día resultan, pues, bastante exhaustivos en su elaboración. Aquí vemos tanto uno como otro de toda España, desde luego es bastante exhaustivo. El siglo XIX será el siglo de la Revolución Industrial, tanto para España como para la mayor parte de Europa. Esta revolución industrial implica, pues, el trabajo en vuelta a ponerse en funcionamiento minas, que habían estado muchas de ellas, la mayoría de ellas, al menos en España, paralizadas desde el mundo romano, mundo tardo antiguo. Estas minas se vuelven a poner en funcionamiento y van a participar, pues, muchos ingenieros de minas en estos descubrimientos al encontrarse, al volver a entrar en estas minas, por lo que supone, por una parte, viene muy bien, porque el hecho de entrar en una mina romana, sabes que la ley del mineral va a ser una ley bastante elevada, pero, por otra parte, tiene un problema, y es que tú vas a ponerte a trabajar, puede haber galerías antiguas y puede haber desprendimientos donde tú no sospechabas. También, por supuesto, se hacen nuevas carreteras, eso implica que los ingenieros de caminos van a trabajar, van a descubrir bastantes restos romanos y más antiguos, incluso, como veremos, ingenieros de montes y los ya mencionados ingenieros militares. Pero, al mismo tiempo, va a surgir la aplicación, sobre todo a partir de 1860, la aplicación del nuevo paradigma naturalista, es decir, frente al... Y en esto quería incidir. Se ha hablado esta mañana, y no solamente por esta mañana, sino que muy frecuentemente, se dice que muchos, tanto ingenieros como naturalistas, que han hecho arqueología, prehistoriadores, pues no sé yo lo que estoy haciendo, ah, no sé lo que estoy haciendo, bueno, tanto como que son evolucionistas, sencillamente no es verdad, en la mayoría de los casos no es verdad, en el caso de los ingenieros, mucho menos, muy raro es encontrarse un ingeniero evolucionista en el siglo XIX, y hay que decir que la inmensa mayoría de los que van a practicar, digo por número, la arqueología, o van a hacer descubrimientos de arqueología prehistórica en España, pues, muy bien, Bueno, yo sigo hablando de los que van a hacer la arqueología prehistórica en España, pues van a ser, precisamente, son personas que están utilizando el paradigma naturalista, y sin embargo no son evolucionistas, son creacionistas. Esto viene ya marcado desde, ya a principios del siglo, incluso desde el siglo XIX, cuando se achaca a algunos prehistoriadores de que son evolucionistas, y uno se plantea y dice, pero bueno, ¿de dónde sacan? Por ejemplo, de Vinanova, que es evolucionista, y bueno, ¿cómo va a ser Vinanova evolucionista si él mismo está diciendo que el evolucionismo, que hay que reírse de los, así, que hay que reírse de los evolucionistas? Y dice, bueno, aunque lo diga, pero puede ser que lo piense, pues tampoco, porque en ningún momento tú ves que él sea evolucionista, es decir, ¿qué está pasando? Pues sencillamente, pues que él está utilizando el paradigma naturalista, y sin embargo, luego, posteriormente, se les acusa de, o se les acusa, se les achaca más bien, de evolucionista. Esto ya surge a partir de, sobre todo, de Méndez de Jarrano, que a principios del siglo XX dice, bueno, Vinanova, aunque decía que no era evolucionista, él era evolucionista, pues no es verdad. Esto, ¿Qué es lo que, de las ciencias geológicas, que van a utilizar los ingenieros, sobre todo, ingenieros de minas, pues qué es lo que va a pasar a la prehistoria, pues toda una cosmovisión, lo que es propiamente un paradigma, la estratigrafía, el hecho de nombrar a las culturas a partir de estaciones tipo, por ejemplo, Mortillet, tabla de musteriense, a partir del muster, o sublutrense, a partir de solutré, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, igual que hacen en paleontología, encontrar un fósil guía, un fósil que te diga a qué nivel pertenece, pues de esta manera, igual, los fósiles guían en los estratos prehistóricos, donde tú encuentras entonces una punta gravetiense, y ya sabes que estás en el gravetiense. Esto viene, esto viene precisamente tomado de, de los estudios geológicos. Como decía, ya desde mucho antes de 1860, mucho antes de que se configure la ciencia prehistórica, sin embargo, se están encontrando restos, ahora vemos restos romanos, pero también restos prehistóricos en las minas. Entonces, por ejemplo, el inspector de minas, Ramón Pellico, pues publica en 1845 sobre la mina antigua de Sima, que está situada en Sierra Almagrera, y en ella cuenta que se encontraron huesos humanos, utensilios, herramientas, candiles romanos de barro, una especie de sandalias o calzado grosero de esparto, etcétera. Más interesante será el descubrimiento de Guillermo Sultz en la mina del Milagro, donde él, a partir de unos descubrimientos que se habían hecho ya antes del 54, él describe estos descubrimientos de la mina en 1854 y luego posteriormente en la descripción geológica de Asturias en el 58. Aquí dice esto, dice, las puntas de hasta de ciervo servían sin duda a los antiguos explotadores de esta mina en calidad de cuña y punterola, dice, porque están todas rastadas o rotas en la punta. Esta parte más gruesa de las astas de ciervo cortaban dichos mineros, etcétera, etcétera. Dice, no desciframos, más interesante es el último párrafo, no desciframos la causa de hallarse en ellas huesos y calaveras humanos, no sabemos de fijo el uso o destino de guijarros simétricos de cuarcita, etcétera, etcétera. Es decir, todavía no se planteaba la antigüedad del ser humano, la elevada antigüedad del ser humano y entonces, pues ciertamente, bueno, si están, pues primero casi los fenicios, luego vienen los romanos y luego dicen, entonces, si estos ni son fenicios ni son romanos, ¿qué son? Y entonces, claro, dice, no desciframos a la causa de hallarse en ella huesos y calaveras humanos, etcétera. En esta mina del milagro de Onís, estos encontraron, como pueden ver, pues esto, los picos, distintos tipos de picos y sobre todo, pues el famoso cráneo verde que está ahora, con una mandíbula que no es del mismo individuo, que se encuentran ahora mismo depositados en la escuela de minas de aquí de Madrid. Precisamente, Falconer, en el 64, cuando viene a ver el cráneo de Gibraltar, va a hablar luego con Antonio Machado y ahí sube a hablar a Madrid con, con Casiano de Prado y entonces, pues le dice que sería seguramente, pues también dentro de la mentalidad de esa época, pues que sería seguramente de Vasco. En las zonas donde los hallazgos de naturaleza arqueológica son más destacados durante el siglo XIX, pues como ven, el río Tinto, Almadén, Linares, Sierra Morena, el distrito de Cartagena, Mazarrón, y en este distrito, pues aparece desde el Hércules Farnesio que hemos visto antes a este cesto minero que todavía se encuentra. Y justo, igual que va a pasar con los, después de la desamortización de Mendizábal, que después de la desamortización lo que se hace es empezar a crearse los museos provinciales para recoger esos fondos, de la misma manera, ya desde principios de los años 60, ya se está intentando crear un museo minero que se inicia en 1862 por Federico Botella, precisamente ahí en el campo de Cartagena, y sobre todo se solicita la protección de los hornos antiguos del escorial Roma del campo de Cartagena. También Ernest de Ligny en el 63, pues bueno, aquí ven que la publicación es del 51, esto son a partir de un manuscrito que él elabora poco después del 63, en los apuntes históricos sobre las minas cobrizas de la Sierra de Tarsis, pues él realiza un interesante estudio y en 1864 envía al Museo Nacional de la Técnica de París un trozo de rueda hidráulica de las minas de Santo Domingo en Portugal, que pertenecía al distrito de Tarsis en Huelva. Bueno, también hay que decir, para que se hagan, esto lo he puesto simplemente para que se hagan una idea de la importancia que en ese momento tenía la Escuela de Minas de Madrid como receptora de objetos arqueológicos, pues que ya tomeson antes de la llegada de Sandoval, Sandoval el maquel de la Rivera, el diplomático allí en Dinamarca. Thompson había manifestado su interés por intercambiar con la Real Academia de la Historia y el gabinete de medallas de diversos objetos, monedas, medallas y publicaciones y a partir de 1844 Sandoval envía a España cuatro cajas, tres de ellas conteniendo materiales y la cuarta libros. Pues bien, en la caja 1 contenía hasta 54 objetos de naturaleza prehistórica, 51 de ellos líticos y tres de cobre. Estos objetos que pronto, bueno, aquí no se ve bien, estas son la recepción que está ahora mismo en el archivo de la Escuela de Minas de aquí de Madrid, pues está firmada por Rafael Amar de la Torre y por Felipe Naranjo y Garza, pues tanto, pues estas piezas van a venir abundante material de carácter arqueológico, buena parte de este material arqueológico ha ido a parar al Museo Arqueológico Nacional, ahora en realidad lo que hay es un problema por lo que yo entiendo, yo cuando he preguntado entiendo que hay un problema allí porque hay muchas piezas de esta época que entran en el museo sobre los años 71, 72, 70, 71, 72 en el Museo Arqueológico Nacional entran allí, unos son procedentes de la Escuela de Minas, otros son procedentes del viaje que hacen Vilanova y Tubino al Congreso de 1869. Ambos les llegan piezas, yo creo que ahora mismo, sinceramente creo que no están diferenciadas unas piezas de otras, sin embargo, sí que queda alguna pieza en la Escuela de Minas de aquí de Madrid, entre son, dos piezas son estas. Bueno, este es Casiano de Prado que ya he mencionado en algún momento, Casiano que ya ha estudiado también algún miembro de los que están aquí, Jorge Mayer, por ejemplo, ha hecho ya alguna biografía de él. Bueno, pues, Gabriel Pulchi en la RAZ plantea que por razón del cargo oficial que desempeñamos hemos tenido ocasión de ver los diarios de campo de Casiano de Prado. Dice, don Casiano de Prado verificó un viaje al extranjero, París y Londres, en los años 51 y 52. En esta excursión trabajó amistad con el entonces célebre Pruner Bay y a partir de ella pues son trabajos en Colle, León, Mudá, Palencia, Pedraza de la Sierra en Segovia. Es cierto que hoy por hoy nosotros, bueno, esta es una publicación de 1899 en Fauna Mastodológica Ibérica, es un apéndice que publica Gabriel Pulchi y la RAZ en una obra de Mariano de la Paz para él. Pero aquí lo interesante es que esto que dice que en realidad estos diarios de campo por desgracia todavía no los hemos encontrado si bien hace ya muchos años que lo estamos buscando, sin embargo, sí que es cierto que como vamos a ver Casiano de Prado, por ejemplo, esta pieza él la recoge en 1851, esta pieza que todavía se encuentra en la Escuela de Minas de Madrid. Entonces, él efectivamente estaba recogiendo piezas de carácter prehistórico desde muy principios de los años 51, 52, 53 y ya los está llevando. Asimismo, en 1853 en publicaciones de él dice que hay que buscar dice anima a los demás geólogos a buscar objetos desde la más remota antigüedad debieron de servir refugio muchas veces a sus habitantes por lo tanto dice que hay que buscar estos objetos que habrían dejado estos habitantes. En 1854 muy interesante comenta que estando buscando fauna en una de las cuevas en la cueva de Segovia más concretamente en la de Riaza se da la circunstancia de que había encontrado en ellos restos de hiena espelea especie extinta. Fijémonos que en ese momento todavía figuraba como nos decía esta mañana esto Cubier Marco de la Resilla nos hablaba de Cubier Cubier decía que si había fósil que los seres humanos no habían convivido con especies extintas fósiles. Sin embargo, él dice yo me encuentro sellado por una capa estaladmítica es decir, no están contaminados los niveles yo me encuentro sellado en una capa estaladmítica restos de hienes pelea con restos humanos y de su industria. Entonces, él simplemente lo expone y no hace más. todavía en 1860 es decir, antes del descubrimiento de San Isidro él encuentra Casiano de Prado ha traído esto es una de la revista minera dice el señor Don Casiano de Prado ha traído de París una de las hachas de siles escogidas en el diluvio inferior del territorio de Amiens. Y luego va a venir el famoso descubrimiento de San Isidro en el que realizado Pervernil y Lartet acompañados por Casiano de Prado Pervernil geólogo que ya veremos tiene también mucho interés en cuanto al nacimiento de la prehistoria con Ribeiro en Portugal Lartet el hijo de Eduardo Lartet el famoso por la clasificación que hace por especies fósiles de los distintos niveles y aquí tenemos a Casiano de Prado. Este es el descubrimiento lo hacen en el 62 en el 63 lo publican en el boletín de la Sociedad Geológica de Francia esta pieza que vemos una chero y incluyen la estratigrafía que ya tiene hecha Casiano de Prado esta es la primera estratigrafía de San Isidro que se publica un año más tarde Casiano de Prado publica la descripción física y geológica de la provincia de Madrid que tendrá amplísima difusión no solamente en España sino en todo Europa además aquí hace todo un estudio ya de lo que se conoce de prehistoria en España como vemos estamos en un momento muy temprano bueno el mismo Lartet dice que España no es que sea del todo muy cierto pero bueno dice que Lartet plantea que en España es el tercer país donde ha aparecido industria prehistórica después de Inglaterra de Francia Inglaterra el tercer país pues es España dice Lartet las relaciones de Casiano de Prado con los franceses son magníficas tan magníficas como que en una parte dice en 1864 dice Lartet y Criste resolvieron dividir están hablando de Dordoña dice resolvieron dividir aquel suelo por placas o compartimentos hacían grandes pedazos pero grandes pedazos de una caja con 144 kilos de peso se la envían a Casiano de Prado con la idea de remitírsela a la escuela de Minas en las cuales va lo que llamaban entonces la brecha osífera es decir que contiene pues venía también una colección de punzones cuchillos achas de siles varias muelas de reno y dos especios de caballo y diferentes fragmentos sueltos de la brecha osífera es decir pues todo esto me comentan que en la escuela de Minas todavía queda un fragmento de esta brecha osífera famosa pero sin embargo esto no la encuentran dice sabemos que está aquí en uno de los estantes pero no sabemos dónde está pero vamos parece ser que en la escuela de Minas todavía se encuentra algo de ello bueno aportaciones de Casiano de Prado fundamental porque yo como decía antes pocas aportaciones teóricas van a hacer los ingenieros de Minas más va a ser su difusión su propagación su exhaustividad en cuanto a su descripción pocas sin embargo Casiano de Prado sí una de ellas va a ser el primero de hablar de una edad del cobre situado entre el neolítico y la edad del bronce que va a ser característica de los prehistoriadores españoles durante todo el siglo por ejemplo luego va a ser Vila Nova etcétera y eso le va a distinguir mucho como hablaré luego de otros prehistoriadores que van a estar trabajando aquí en España por ejemplo Luis Ired pero ellos ya no tienen ese planteamiento el descubrimiento del Cerro Muriano y la circular famosa circular de Prado dirigida a los ingenieros de Minas jefes de provincia en las cuales les anima en 1865 les anima a que ellos pues hagan sus estudios de esto sus descubrimientos y que los publiquen en todas las descripciones geológicas y mineras que hagan de las provincias bueno bueno de Carado Carado y no lo vamos a saltar hay que decir que ya desde un primer momento en todas las descripciones a partir de ese momento las descripciones físicas geológicas y mineras de la provincia de las diversas provincias no en todas pero en su inmensa mayoría se va a venir una publicación de todo lo que se sabe en ese momento de arqueología y de arqueología prehistórica y clásica gracias a ese ánimo que les había dado Casiano de Prado que va a morir poco antes Prado muere en el 60 perdón poco después Prado la circular la emite en el 65 y él muere en el 66 esto es la Ramón Adán de Llarza en donde publica en esa misma descripción física en este caso en la de Álava dice dos palabras de lo prehistórico en Álava edad neolítica y continúa incluso edades posteriores edad de los metales etcétera Daniel de Cortázar gran amigo de Eduardo Saavedra esto donde publica precisamente este corte también publicado en la fauna mastodológica ibérica que he mencionado antes de San Isidro esta es la cúpula de San Isidro ingresa en la Real Academia de Española de la Lengua por el gran interés que hay a lo largo del siglo XIX tanto desde la geología paleontología y en cualquier caso el lenguaje científico que entre en la Real Academia Española de la Lengua hizo diversos estudios aquí he puesto uno de las hechas de piedra pulimentadas en España pero hubo mucho más el gran Federico Botella y Hornos que publica unas láminas interesantes impresionantes el descubrimiento de este Hércules Farnesio y diversos estudios de esas piezas al final en el museo de la Escuela de Minas de Madrid a finales del siglo XIX había aquí podemos ver ese cráneo que le habían puesto la mandíbula que hemos visto antes pero ya he dicho que ese cráneo no se corresponde con la mandíbula y toda una serie de objetos apilados pero en cualquier caso tenían pues un un museo de objetos en cuanto al ingreso de la prehistoria en las instituciones también tienen que ver muy frecuentemente los ingenieros en este caso por ejemplo en otoño del 67 José Amador de los Ríos con motivo de la presentación de un cuchillo de pedernal descubierto por el ingeniero de Minas José Martínez Villa en Sierra Moreano realiza una memoria que está una memoria para la Real Academia de la Historia se puede entender que este es el momento en el que la prehistoria entra en la Real Academia de la Historia a pesar de que luego a partir de ese momento hasta que no volviese luego ya a Vilanova unos 20 años más tarde no a la Real Academia no tendría no tendría ese no tendría hueco o ámbito pero sí que esto dice José Amador de los Ríos no ha cultivado aún entre nosotros la geología prehistórica en este momento Amador de los Ríos tenía pensado crear una es muy inmediatamente publicado en los materió aquí en el número 1 de enero de 1868 este informe de cómo entra a través la prehistoria en la Real Academia de la Historia sin embargo Amador de los Ríos que en ese momento era director del Museo Arqueológico Nacional pues al poco bueno al poco con la septembrina es expulsado del Museo Arqueológico Nacional es decir un año más tarde es expulsado del museo por la revolución del 68 y entonces a partir de ahí esta sociedad prehistórica se disuelve y de ella van a quedar solo dos miembros Vilanova y Tubino que van a ser los que durante unos pocos años van a ser bueno José Vilanova y Piera hermano de Juan pues va a crear la sociedad dentro de la Sociedad Arqueológica Valenciana que tanto estudió María Victoria Goberna que nos acordamos muchos de ella por los trabajos previos que he hecho que hizo en los años 1980 y tantos y bueno pues decir también que José Vilanova y Piera pues hizo una serie de donaciones al man Luis Mariano Vidal que el año que viene se va a hacer un importante o por lo menos está organizando un importante congreso en Barcelona pues Luis Mariano Vidal esto entró en contacto con los demás de prehistoria a partir del estudio como ingeniero de minas que él hacía de las termas de Caldas de Malabella sobre cuánto me queda ah bueno de Caldas de Malabella en 1882 también publica da un amplio espacio en su reseña geológica y minera de la provincia de Gerona por la tradición que crea Casiano de Prado en 1886 da un amplio espacio a la arqueología y también es el descubridor entre otras cosas del abril romaní por supuesto de una buena cantidad de dólmenes este es este es Vidal y Bonet este es el Menir Vidal entonces más ingenieros y como pueden ver no solamente son ingenieros españoles también ingenieros extranjeros que vienen aquí a España a hacer esas labores mineras por ejemplo Alejandro Van Estralen y Urlinos director de la fábrica de Mieres que descubre la mina de cobre prehistórica del Aramo que es descrita por Dori ¿verdad? también por el ingeniero Belga Dori Ramón Oriol que describe las labores en la mina profunda de León Luis Loné que descubre los yacimientos antiguos de cobre de Huelva y que publica esta interesantísima serie de tornillos de Arquímedes que se utilizaba para sacar el agua de las minas hasta ese momento no se había publicado aunque parezca sencillo en realidad no lo es tanto ni técnicamente en su momento cuando lo hicieron los romanos ni posteriormente Loné cuando hace este dibujo es y luego por supuesto la ave Asselboe con la bomba de Sibio de Sotiel Coronada también descubridor del lavadero romano de Coto Fortuna en 1884 y por supuesto los hermanos Iret los hermanos Iret van a hacer prehistoria en España sobre todo Luis pero mentalmente ideológicamente no son no son no son españoles por muchas razones aunque se le diera la nacionalidad española a Luis Lartet por lo que trabajó por lo que las donaciones que realizó etcétera etcétera sin embargo en cuanto a la práctica arqueológica no es la que estaban realizando otros que estaban aquí en ese momento por ejemplo lo que decía antes de la edad del cobre no lo planteaba así de esa manera esto y en cualquier caso él era adifusionista frente a los españoles que prácticamente eran en su inmensa mayoría autoctonistas es descubridor de la cultura de Almería descubridor de la cultura de Algar descubridor de Villarico y Herrerías pues en los yacimientos de Cueva de Almanzora también es un hace un buen estudio del cuaternario y paralítico del sureste acompañado por su amigo bueno por su trabajador subalterno Pedro Flores también hace un estudio de la edad del hierro y por supuesto la obra que bueno como dibujante era un dibujante excepcional bien conocido por ustedes y luego pues ganó una primera premio Martorell que va a ser esa obra de las primeras edades del metal pero luego va a ganar un segundo premio Martorell que sin embargo en el 91 que sin embargo no se va a publicar se publicó luego fíjense muchos años más tarde en el 2001 se publicó por una imprenta cogiendo un manuscrito ya ahí en esa obra de la España prehistórica hacía todo un estudio de todas no solamente de lo que era el sureste español sino de toda España por ejemplo San Isidro las hachas de San Isidro etcétera aquí quería simplemente para divulgar un estudio que hace nada dos tres años publicó Juan Alberto Cano García y me parece de interés porque sigo viendo frecuentemente en muchas publicaciones esto habitualmente se ha dicho que esto es está aquí pues Siret Breil Pascual Serrano está Cabré y Obermayer y se dice este es un señor desconocido y este en algún caso yo he oído en alguna publicación que le ponían como que era Hermilio Alcalde del Río vamos a ver vamos a ver no esto simplemente decir que este hombre es Pedro Flores que este hombre es Enrique Siret el hermano de Luis que que la foto no está tomada en Almería que está tomada en las cuevas en cuevas de Vera perdón que no está no está en Altamira está en cuevas de Vera en Almería y está en 1912 y está en un viaje que están van a preparar que están preparando un viaje para ir a visitar a Federico de Motos con el fin de visitar las pinturas rupestres de Belén Rubio es el viaje preparatorio para ir a buscar esas para ir a ver esas pinturas rupestres entonces nada simplemente que bueno aquí se ve muy fácil muy claramente como este que veíamos antes era Enrique Siret bueno y bueno muy interesante fue la exposición de minería de 1863 la exposición en esta exposición se llevó una buena cantidad de objetos en el parque de Madrid en lo que llamamos ahora el palacio Velázquez verdad porque está hecho por Velázquez Bosco igual que la escuela de minas de Madrid y entonces en esta en este perdón en este salió un catálogo catálogo en el que si uno mira el catálogo ve la importante cantidad de objetos arqueológicos que se expusieron ya pasando al mundo portugués puesto que hablaba de la península ibérica pues decir que Francisco Antonio Perilada Costa médico pero profesor de la escuela de minas de Lisboa pues entonces él publica la esencia del hombre en épocas remotas en el valle del Tag esto está publicado en 1865 pero sin duda van a ser Carlos Ribeiro y Neri Delgado ambos ingenieros los grandes difusores de la prehistoria en Portugal descubridor del conchero de Muge inicia las investigaciones en el valle de Ota a partir del 63 saben las discusiones que hubo sobre el hombre terciario precisamente por eso el congreso de 1880 se hace en Lisboa porque era para comprobar si efectivamente allí existía si eran realmente terciarios porque previamente había venido Bernil y había dicho que efectivamente los niveles donde estaba apareciendo la industria eran niveles terciarios entonces bueno también el descubridor de bueno previamente también en el año 78 Ribeiro pues ingeniero militar que también era se interesaba de la arqueología pues ven y de la minería pues esto es Mugem aquí están colocados no se puede ver bien pero aquí están colocados buena parte de los yacimientos arqueológicos conocidos hasta ese momento y en este noveno congreso internacional de antropología y arqueología prehistórica pues entonces como he dicho antes es por el hombre terciario aquí Nery Delgado nos va a hablar de la cueva de Furniña Federico de Vasconcelos otro ingeniero de minas nos va a hablar de los yacimientos parióticos del Valle del Duero el ingeniero Alfredo Ben Saude también portugués va a defender con Vilanova la estancia de una edad del cobre y presentó posteriormente trabajos prehistóricos en esta línea en la Comisión de Trabajos Geológicos de Portugal esta es una foto hecha del congreso de 1880 entonces aquí podemos ver a Ribeiro aquí podemos ver a Mortillet aquí podemos ver y aquí vemos a Vilanova este es Cartilla y aquí podemos ver a Vilanova Vilanova por cierto que fue el único español que fue a dicho congreso esta es la sátira esto es la sátira que se le hacía por a los evolucionistas no se podían escapar en ningún sitio y muy importante fue el ingeniero Eduardo Arlé Eduardo Arlé que era ingeniero de caminos era el jefe ingeniero jefe de los ferrocarriles del Midi en francés entonces estaba en la zona sur querían investigar si había hasta qué punto llegaba o no aquí porque parecía que aquí no aparecía reno si es verdad que aparecía reno o no aparecía reno y por eso él estuvo excavando en la zona junto con españoles en Bora Grande en Carreras en Cataluña en Asvitarte en España en los primeros años del siglo XX y por supuesto el viaje famoso que ya se ha mencionado esta mañana a Altamira ya dentro de los ingenieros en este caso este ingeniero de camino Rogilo de Incheo Randieta que el ingeniero metido arqueólogo que en el congreso de 1869 pues él va a descubrir el yacimiento de la Bastida de Totana a mí de este lo que más me ha impresionado no es que él descubriera el yacimiento que lo divulgara el dicho yacimiento muy interesante pero a mí lo que más me ha impresionado siempre de este ha sido que fue capaz de encontrarse un yacimiento del bronce medio y que fue capaz en ese momento sin tener elementos para hacer una datación absoluta decir que eran del 1500 antes de Cristo entonces es en función de comparativa de cerámicas con cerámicas del otro lado del Mediterráneo Eduardo Saavedra ya este este sí que era de todo el hombre porque era ingeniero de caminos arquitecto arqueólogo arabista descubridor de Numancia descubridor de la vida de Úsama Augustóbriga hizo el famoso itinerario bueno es el mapa itinerario de toda la España romana todos los caminos romanos él ya lo hace en ese momento en 1862 Francisco Coello otro ingeniero en este caso ingeniero militar también estudioso de las vidas romanas ingresa en el Real Academia de la Historia Santiago Monotovías ingeniero militar estudioso de las laderas de San Antón ingeniero de Montes Álvarez Ereix también ingeniero de Montes aquí lo que ha surgido antes sobre estaban excavando al mismo tiempo en Ampurias los ingenieros de Montes porque estaban liberando dunas y entonces aparecían materiales y por otra parte estaban los arqueólogos encontrando cosas lo que es curioso es que eran dos equipos que estaban trabajando en el mismo sitio cada uno se llevaba a sus piezas a su sitio y no se hablaban prácticamente la colaboración entre ambos estamentos oficiales sobre el terreno fue muy escasa cada uno con su método y cada uno con su ritmo bueno Horacio Sándars Carbonel Trigo Figueroa que en 1925 bueno ¿qué pasa después de la ley de excavaciones de 1901? bueno pues que continúan Sire, Sándars Carbonel Trigo Figueroa pero ya se continúa después de la ley de excavaciones de otra manera por una parte por una parte se publica el boletín del Instituto Geológico y Minero de España sigue publicando cosas de interés arqueológico pero ya por ejemplo un estudio de los mejores que hay sobre San Isidro bueno todos los alrededores de Madrid de los mejores están publicados en el boletín del Instituto Geológico y Minero de España pero lo publica ya uno que no es ingeniero de minas sino que es precisamente este bueno ya me hace un momento bueno Emeterio Cuadrado que voy a contar de Emeterio Cuadrado todavía en los mapas arqueológicos del INME José Rollo y Gómez mete datos muy interesantes sobre arqueología y por supuesto Siret Sándars que no hablo aquí porque no me da tiempo pero también fue un elemento difusor de la arqueología tremendo en todo el sur de España y nada más con esto ya a partir del 11 ya va a empezar la especialización en realidad lo que surge es que al especializarse se van a unir los paradigmas se van a ir uniendo los paradigmas histórico artístico y naturalista hoy en día no se entiende un arqueólogo que no tenga nociones de estatigrafía y tampoco se entiende que haya un arqueólogo que no sepa pues una clasificación de cerámicas o una clasificación tipológica y nada más pues eso es todo lo que les quería comentar muchas gracias Mariano no se entiende